Oreja, ear, la, su, his. Scampi pegó su oreja a la pared para poder escuchar a Amy cantar. Scampi put his ear to the wall so he could hear Amy sing. ¡Pastel! ¡Pastel! Un pastel rico es la parte más deliciosa de una fiesta de cumpleaños. A delicious cake is the yummiest part of a birthday party. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Ball! ¡Pelota! ¡Pelota! ... E L O T A A Pelota ¡Suscríbete al canal! Sherbert puede balancear la pelota roja sobre su nariz. Sherbert can balance the red ball on her nose. Perro. Dog. Perro. Dog. Dog. Es. Muy. Es. Very. ¡Suscríbete al canal! Grok's new dog is very cute. Pes. Fish. Pes. Fish. Muy. Grande. Grande. Big. Pinkerton casi atrapó un pez muy grande. Pinkerton almost caught a very big fish. Pierna. Leg. P. 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 I. I. E. 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 R. 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 N. A. Pierna. Pierna. A Amy le gusta la forma en que Francis agita su pierna. Amy likes the way that Francis shakes a leg. Piso, Floor P-P-P-I-S-S-O Limpia Limpiar Clean El Piso, Floor Piso, Floor Piso, Floor Eli le ayudó a Pinkerton a limpiar el piso sucio. Eli helped Pinkerton clean the dirty floor. Poco, Little P-P-P-O-C-O Poco Poco, Little Es Los Los The El banco es un poco pequeño para los monstruos. The bench is a little small for the monsters. El banco es un poco pequeño para los monstruos. El banco es un poco pequeño para los monstruos. El banco es un poco pequeño para los monstruos. ¿Por qué? Because ¡Gracias! ¿Por qué? Escuela, autobús, bus